Bueno, ahora sí, un poquito de información de Santa Rosalía. Santa Rosalía era un pueblo minero de origen francés. ¿Y qué vinieron a sacar? Vinieron a sacar cobre, los franceses. Se renotan la arquitectura, todas las casitas de madera, como de época. Y, siglo XIX, me dicen acá por la cucaracha. Bueno, y según nos dijeron, también Santa Rosalía fue la segunda ciudad de México en tener alumbrado, en tener electricidad en las casas. Y se nota, en casas viejas, se notan las conexiones de hace ciento y pico de años atrás, y tienen las llaves de luz como antes y todo. Después, si podemos, las mostramos. Sí, bueno, claro, como antes de estilo francés. O sea, todo lo que veas acá de antes va a ser estilo francés. Porqué. No, 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 no. Porqué.